el futuro y el presente de nuestro municipio, ustedes los estudiantes, ustedes nuestros jóvenes. Es para mí de alto honor, como hice un compromiso al asumir la alcaldía de este municipio, trabajar a favor de la cultura, el deporte y la educación de este municipio. Es por ello que nos hemos concentrado en hacer muchas construcciones deportivas, como son Baquetó del Play de la Isleta, Baquetó del Play de Cerrejón, la cancha municipal, como también toda la utilidad necesaria que necesitan nuestros jóvenes para que desarrollen el deporte. Hemos trabajado de mano con este liceo para cualquier cosa que necesite, en cuanto a materia de deporte y materia de educación, se necesite el ayuntamiento estar presente. También, como todos ustedes saben, el ayuntamiento hace la donación de una computadora al acto para el mejor estudiante de cada año, porque nosotros nos comprometimos de que eso sirva como motivación para que ustedes saquen la mejor calificación y sean el mejor estudiante de cada año. Además, el 16 de agosto pasado inauguramos la obra de más importancia para nuestro municipio, que es el Centro Recreativo, Cultural y Deportivo Juventud 63. Que es desde ahí que nosotros queremos, como ayuntamiento, que ustedes los jóvenes se organicen en cuanto al deporte, la cultura y la educación. También, en materia de cultura, nos damos el privilegio de decir que celebramos nuestras mejores fiestas patronales de la provincia de Duarte, ya que estamos comprometidos, como les dije, con la cultura de nuestro municipio. Desde que supimos la noticia de que en la cancha le hacían falta los tableros, que nos lo comunicó el profesor Vigilio Rodríguez, le dijimos que íbamos a resolver ese problema, como también la donación de unos útiles deportivos que están por ahí. Es decir, que como alcalde, estamos siempre trabajando de mano con este centro educativo para que así el progreso, el desarrollo, la cultura, el deporte y la educación sea un éxito en nuestro municipio. Muchas gracias y felicidades para todos. Gracias.